La ciudad donde los sueños nacen, donde las luces vienen y los ritmos se entrelacen Yo camino firme sin mirar atrás, persigo mi meta, no importa lo demás Luché contra tormentas, sobreviví ciclones, levanté mi gorra, vi barreras y patrones El camino es duro pero sigo aquí, con el corazón fuerte y la mente infusión Sigo el ritmo de la vida, no me pueden parar, con cada rato y para el mundo va a vibrar Desde las calles hasta el cielo, mi voz se va a escuchar, es que mi destino lo voy a lograr Las noches largas, los días cortos, escribo mi verso, cojo todo en cada foto La vida me golpea pero yo soy del cero, mi pasión es mi esposo, mi arte es mi sendero De los barrios bajos hasta el escenario, sigo mi camino en un necesario salario Lo que importa es el mensaje que dejo en cada línea, la verdad es mis palabras, eso es lo que determina Sigo el ritmo de la vida, no me pueden parar, con cada rima que dispara el mundo va a vibrar Desde las calles hasta el cielo, mi voz se va a escuchar, es que mi destino lo voy a lograr A los que dudaron, les demuestro conexiones, mi éxito es el eco de todas mis canciones Cada caída es un paso a marcha en el camino, aprendí a levantarme a no perder el destino Vivo el futuro claro, si miedo al que dirán, mi vida es mi rap, mi historia va a perdurar Con el micrófono en mano, el mundo es mi impresionario, en cada verso mi legado es legendario Sigo el ritmo de la vida, no me pueden parar, con cada rima que dispara el mundo va a vibrar Desde las calles hasta el cielo, mi voz se va a escuchar, es que mi destino lo voy a lograr No importa cuantas veces me caiga, me levantaré, con el ritmo de mis venas siempre continuaré Las barreras se rompen, los sueños se construyen, en cada paso firme mis legales fluyen Sigo el ritmo de la vida, no me pueden parar, con cada rima que dispara el mundo va a vibrar Desde las calles hasta el cielo, mi voz se va a escuchar, es que mi destino lo voy a lograr El rap es mi vida, mis sueños, mi bailo, con cada rima dejo guaya en el tiempo Es mi legado, mi canción, mi aliento, los recuerdos de mis luchas me mantienen enfocado Cada batalla ganada, cada obstáculo es operado, la vida es un juego y yo arrendí las reglas Con cada lección mis habilidades afianzo y desplego, he visto la oscuridad pero siempre busco la luz Mi espíritu de innovables nunca se reduce, el viaje largo pero mi fe es mi guía Con cada verso que escribo mi alma se reconforta y brilla Desde las esquinas donde crecí, mi soñé, a los escenarios del lenguaje elevé Cada letra, cada rima es un fragmento de mi ser, el rap es mi refuerzo, mi manera de entender He enfrentado la duda, he sentido el repaso, pero mi pasión es interventable, no como ese ocaso El camino sigue, adelante, no pienso desistir, con cada ritmo y verso sigo mi propósito de existir Sigo el ritmo de la vida, no me pueden parar, con cada rima que dispara al mundo va a vibrar Desde las calles hasta el cielo, mi voz se va a escuchar, este es mi destino y lo voy a lograr Los aplausos son el eco de mis sueños alcanzados, que no me detengan sigo avanzando inspirado Para contar mi historia, para hacer valerme ser, la música es mi arma, mi voz es mi bandera Y en esta lucha constante mi pasión es sincera